...a lo que ha sido esta importante victoria para la reelección del presidente Nicolás Maduro en el periodo 2025-2031. Vamos a seguir escuchando los cánticos que se viven a esta hora del Salón Ayacucho del Palacio de Mirafuera. Mientras comparte y saluda a los trabajadores y trabajadoras que fueron parte de los comités locales de abastecimiento y producción creados en el año 2016 para enfrentar la guerra económica y la escasez originada por la ultraderecha venezolana en contra de los venezolanos y venezolanas. ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! Bueno, buenas noches. Gracias a todos los espacios públicos. Ya veo que todos... Ya va, yo también. Todos estamos en el celular. El celular. Estamos en la onda, ¿no? Bueno, buenas noches. Estuvimos varias actividades, jornadas el día de hoy. Esas imágenes de la hipermovilización que hicieron ustedes son fabulosas, de verdad. Increíbles. Sorprendieron a Caracas y al mundo. Eso es pa' que respeten, pues. Esa es la clave nuestra. Pueblo, como dice la canción, pueblo en la calle. Pueblo en la calle. Pueblo movilizado. Pueblo consciente. Pueblo dispuesto. ¿Saben ustedes qué? Estamos enfrentando un golpe de Estado. El primer golpe de Estado cibernético en la historia de la humanidad. Dirigido por Goliath. El Goliath. El Goliath Adam Mox. El Goliath Zuckerberg. El Goliath Bexos. El Goliath Imperio Norteamericano. El Goliath extrema derecha internacional fascista. Pero contra Goliath. Aquí está David. Con la fuerza de Dios. Aquí está David. Con la fuerza del pueblo. Vamos a vapulear al Goliath. Yo lo dije. Porque fui a más de 300 ciudades. Aquí en Caracas estuve en Mamera. Estuve en Vallecoche. ¿Dónde más? En Propatria. Y luego el acto de las 10 avenidas. Impresionante. ¿Ves? La Bolívar. Fuerzas Armadas. Lecuna. Universidad. México. Paseo Colón. Solano. Y Francisco de Miranda y Payá. Y la marcha de los 60 mil motorizados. Que en las redes sociales nos invisibilizan. Pero más puede la calle que las redes. Aunque las redes envenenan. Las redes envenenan. Hay que aprender. Cuando a ti te pica una culebra que buscan. Un antiofídico, ¿verdad? ¿Verdad? Un antiofídico. Hay que tener el antiofídico contra el veneno del odio y el fascismo que está en las redes. Favorecido por los dueños de esas redes. Para envenenar de odio a Venezuela. Dividir a Venezuela. Y llevarnos a un conflicto de gran magnitud. Pero les digo aquí. No se lo cuente a nadie. Primero de agosto. Se lo estoy diciendo. Anótenlo. ¿No han podido? Ni podrán. Ni podrán con nosotros. Jamás. 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 No quiero show. Ni comiquita. Y yo estuve por 300 ciudades o más. Y yo llevé una palabra de coherencia, de esperanza. Fui a hablar del futuro y a despertar una fuerza de amor por el futuro. Una fuerza de patria por el futuro. Una fuerza de unión, de entendimiento, de fortalecimiento, de empoderamiento del pueblo. Hicimos una campaña muy, pero muy bonita. Porque fue una campaña, primero, alegre, festiva. Todas las canciones de la campaña volaron. Fue una campaña atípica, nueva. Combinando el mensaje hablado, la orientación, la propuesta, los compromisos, con la alegría de nuestro canto, nuestro baile. De todos los artistas, de todas las generaciones, desde los que acompañaron a Chávez, con Chávez corazón del pueblo, hasta los artistas más jóvenes de 20 años que se han incorporado. Y en la campaña yo tenía un punto donde alertaba a la gente. No estamos enfrentando a unos patarucos. Estamos enfrentando una contrarrevolución. Detrás está el imperialismo. Entonces yo le preguntaba a la gente. ¿Ustedes quieren que en Venezuela vuelvan las guarimbas y la violencia? Ya va, ya va, pero yo estoy recordando. Estamos en vivo, claro. Por eso es que pongo la voz así. ¿Ustedes quieren que en Venezuela venga una guerra o quieren paz? La gente gritaba, paz. ¿Por qué yo le decía esto a la gente? Porque yo tenía mucha información. La derecha fascista no hizo campaña. Lo que hizo fue aprovechar la constitución y la libertad de Venezuela para armar su fuerza de choque, su fuerza de ataque. Su fuerza violenta. Armar los llamados comanditos. Que habría que llamarlos los comarditos. Y todo el grupo de delincuentes de nueva generación que articularon. Estábamos calculando que por lo menos 1.500 millones de dólares metieron en eso. Elon Musk, Zuckerberg, Jetsup, el gobierno gringo, el narcotráfico colombiano. Y se fueron por debajito a comprar y se trajeron delincuentes de la antigua generación. Luis Lexi, que estaba fuera de Petare, lo metieron en Petare otra vez. El Luis Lexi. Le vamos a llegar. Y el famoso niño guerrero. Se lo trajeron porque estaba en Colombia. Los gringos lo capturaron. Le metieron un decreto llamándolo terrorista y requiriéndolo. Le dijeron, o tú vas, incendias Venezuela, o vas preso. Y lo metieron aquí creyendo que él ya tenía un gran fuerza aquí. Lo metieron en el valle. En el sur de Caracas. Y ellos articularon algunos grupos. Con mucha plata. Hay que estar pendiente con la juventud. Porque captaron gente con falsas ofertas. Plata, plata. Y los metieron en tremendo berenjenal. Tremendo berenjenal. De amenazar de muerte a vecinos, vecinas. De quemar módulos policiales, CDI, ambulatorios, escuelas, etc. Una cantidad. Y además de decir que todo eso era para matar a Maduro. Para acabar con Maduro. Para derrocar el gobierno del país. Ellos tuvieron el apoyo de la CIA. Ya está confirmado. Y comenzaron a amedrentar a cada líder popular. A las jefas y jefes de calle, comunidad, UBCH. A los líderes y lideresas de las CLAP. A muchos voceros y voceras de consejos comunales y comunas. Con la lista. Eso solamente lo hacían los nazis. De Hitler. Tenían la lista de los comunistas, los sindicalistas, los judíos. Y la gente democrática del momento. Y los perseguían. Les marcaban las casas. Y luego los perseguían. Nos amenazaban. Nos amedrentaban. A los judíos mataron más de 6 millones de judíos. Les marcaron primero las casas, los negocios. Y después les pusieron una estrella aquí. Y los exterminaron. Con el visto bueno del capitalismo salvaje de Occidente. A Hitler lo paran cuando ya se les fue de las manos. Porque a Hitler lo prepararon hace 100 años. Para que fuera el arma para invadir la Unión Soviética. Y acabar la experiencia socialista de la Unión Soviética. Pero allí la Unión Soviética se les plantó. Y le rompió el espinazo a Hitler. Y la guerra, que se llama Segunda Guerra Mundial. La ganó el Ejército Rojo. De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con Josef Stalin al frente. Esa es la verdad de la historia. Y el gran bariscal Chutkot. Al frente de las tropas. Ellos empezaron entonces a amedrentar al pueblo. Y articularon bandas nuevas. Con plata. Y a eso le agregaron. El ingreso a Venezuela. De una buena cantidad de migrantes. Que fueron entrenados para la Guarimba. En Texas. Ya se van a conocer los videos. Donde los entrenaron. En Texas. En Colombia. Por parte de las bandas paramilitares narcotraficantes de Uribe y de Duque. En Perú. Por el gobierno fascista del Perú. Ilegítimo. Y en Chile. Bastantes videos ahí en Chile. Donde entrenaron. Y regresaron en el último mes. Una cantidad importante. Les puedo decir una cifra. Confirmada. De los 1200 detenidos que tenemos. Identificados plenamente. Porque ellos los entrenaron y les dijeron. Para meter terror. Ustedes tienen que transmitirse en vivo todo lo que hagan. Y se transmitieron en vivo. Y el videíto compadre. Vale oro. Y después. Tum tum. Venga para acá. La justicia. La ley. El orden. Tum tum. ¿Quién es? La ley. Y empiezan a llorar. Y entonces todos los videos. Yo me arrepiento. Si hay que comprarle una caja de pañales con el uno por diez. Marca Segurezza. Creo que es la mejor. Porque son muy valientes cuando salen en cambote en motos. Y agarran a una mujer humilde. Y la golpean. O a un hombre humilde. Y le queman el carro. O como uno de los muchachos que rescatamos el oleari milagrosamente. Quedó al borde de la muerte. Y ya lo estamos recuperando. Atendido médicamente. Y también gritando. Maduro. Voy por ti. Me dice una cantidad de improperios que no lo voy a repetir. Y después. Tum tum. ¿Quién es? Tres doritos después. Yo no quise hacer eso. No quise hacer eso. Pida perdón. Vaya, vaya, vaya. Yo tengo un sitio donde van a llorar. Ya la tengo elegido. Que se vaya a llorar a Tocorón, compadre. Tengo listo Tocorón. Para los guarimberos terroristas. Que atacaron el pueblo. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Como dice la consigna. Guarimbero, llorón, te sale Tocorón. Guarimbero, terrorista y llorón Te sale Tocorón Tengo listo Tocorón Porque la liberamos hace un año Y está exclusivo Exclusivo, máxima seguridad Para todos los criminales que atacaron al pueblo Que atacaron hospitales, CDI, ambulatorios, escuelas Que atacaron transeúntes Que asesinaron gente caminando por aquí Que atacaron estaciones del metro Que atacaron unidades autobuseras Que querían quemar todos los autobuses de Transbarca en Barquisimeto Que atacaron y quemaron casas del PSUV Que tumbaron estatuas de Bolívar, de Chávez Que quemaron alcaldías, que le prestan servicio al pueblo Todo tiene su momento Todo tiene su momento Así que Cuando yo decía esto Con aquí las pruebas Yo sentía que como hemos vivido siete años de tranquilidad Y el país ha empezado a recuperarse La gente No creía Que eso era una amenaza Que era inminente Y claro que nadie quería guarimba en este país Nadie Usted hace una encuesta Y el 98% de la gente no quiere violencia Quiere tranquilidad Quiere tranquilidad Quiere paz Quiere prosperidad Quiere trabajo Quiere seguridad para su familia Y para su comunidad Quiere que atendamos y resolvamos los asuntos y los problemas que la gente tiene Que es donde tenemos que concentrar nuestro trabajo En los temas de servicios públicos Ha faltado Construcción de vivienda Fortalecimiento de las bases de emisiones Mejora de la calidad de los CLAP Y de la cantidad Eso es lo que quiere la gente Trabajo para mejorar Para superarnos Para solucionar problemas Para prosperar Y para llevar a Venezuela A donde va a llegar Venezuela va a llegar a ser un país Potencia en el marco de Sudamérica La potencia económica Social Cultural Educativa Política Y por eso Nuestro Señor Jesucristo Dice aquí Algo que yo estoy diciendo Y repitiendo Cuando Él Aún tú eres cristiano Ahora En el Nuevo Testamento Juan 20, 21 En el versículo 24 Cuenta la historia De Tomás y Jesús Jesús llegó Y se presentó Ya resucitado Ante sus discípulos Pero en Tomás no estaba Entonces dice Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dílimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor hemos visto Él les dijo Si no viera en sus manos La señal de los clavos Y me tire mi dedo En el lugar de los clavos Y me tire mi mano En su costado No creeré Digo Tomás Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos dentro Y con ellos Y con ellos Tomás Llegó Jesús Ay Papa Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Pasó entre las puertas Se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Seguramente La paz sea con vosotros O Salan Alecum Como se dice Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Mira mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Afortunadamente La mayoría Creyó Y ganamos Y ganó La paz El pueblo El futuro La patria El único proyecto Que Venezuela tiene Ganamos Afortunadamente Pero hay los que Solo creen Como Santo Tomás Cuando ven Entonces yo le digo Vieron Cuando sacaron Aquel video En La Vega Que yo estaba En casa del señor Guerrero Que yo le dije Esta gente Quiere un baño De sangre En Venezuela Si ganaran Desatarían Un baño De sangre Entonces Que Maduro Dijo Que Maduro Vieron lo que dije Ahora si lo vieron Querían un baño De sangre Entonces yo digo Con Jesús Bienaventurados Bienaventurados Los que creyeron Sin ver Y ahora digo Después de haber pasado Estos días Bienaventurados Los que vieron Y creyeron También Porque ahora si saben La verdad De lo que es el fascismo Lo que es el odio Ahora si lo ven Ahora si lo ven Y tenemos que hacer Un gran esfuerzo Porque todo el mundo Lo vea Esa gente Está Capacitada Moralmente Políticamente Para dirigir Este país Esa gente Dirigiría Este país De manera Pacífica Y democrática Esa gente Tiene algún proyecto Para este país Por eso es que Sencillamente Ni la oligarquía Ni los apellidos Ni los fascistas En Venezuela Volverán Más nunca Más nunca No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Ellos dicen Mira, mira Aquí estoy leyendo Porque yo estoy pendiente De todo Aquí me llegan Como dos mil mensajes Es impresionante Pues Todos los mensajes Son importantes Yo no dejo A nadie en azul Correcto Ellos quieren imponer Un modelo Guaidó Parte 2 Guaidó Parte 2 Guaidó Parte 1 Fracaso Daño Al país Nosotros tuvimos Mucha paciencia Con Guaidó Parte 1 Ahora entonces Sale Estados Unidos A decir Que Venezuela Tiene Otro presidente Estados Unidos Debe sacar Sus narices De Venezuela Porque el pueblo Porque el pueblo soberano Es el que manda En Venezuela El que pone El que elige El que dice El que decide Es una contradicción horrorosa El CNE Sufrió un ataque Brutal Ya hoy Anonymous Debe escuchar Una cosa que llaman Anonymous Asumió su responsabilidad Del ataque Contra 25 Instituciones De Venezuela Para evitar Que hubiera Resultados Electorales Por eso Metí el recurso Ante el Tribunal Supremo De Justicia Entonces El proceso En Venezuela Aún legalmente Constitucionalmente Institucionalmente Está todavía Por completarse Y Estados Unidos Hoy dice Que tiene las actas Y las pruebas Porque ellos son El CNE O sea Estados Unidos Es el CNE La demonia Fascista Es el CNE Ya ellos Lo dijeron Hace 10 días No vamos a reconocer Los resultados Del CNE Sino nuestras actas A la fábrica De actas Cordulenta Ayer Yo metí el recurso Y Hoy en la tarde Mientras estaba yo Viendo la marcha De ustedes Y preparándome Para salir Al balcón del pueblo Para saludarla Vi una locución De la presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia La doctora Beatriz Rodríguez Que a su vez Es presidenta De la sala electoral Donde anunciaba El país Que habiendo evaluado El recurso Contencioso electoral Que constitucionalmente Llevé como presidente De la república Ellos Han acogido Aceptado Y Se abocan De manera Total A un proceso De investigación Revisión Y certificación De todo el proceso Electoral Y de sus resultados Y han convocado Para mañana A las 2 de la tarde A los 10 candidatos Presidenciales Para presentarnos Ante ellos Y para iniciar El proceso Precisamente Yo me someto A la justicia A las 2 de la tarde Estaré allí Sin falta Y espero Que todos los candidatos Vayan Me someto A la ley A las instituciones A la justicia Solo a través De la justicia De la ley De la institucionalidad Se consolida La paz Y la democracia Que todos los venezolanos Y venezolanas Queremos Así fue cuando El Consejo Nacional Electoral Nos citó A firmar un acuerdo De los 10 candidatos Fuimos 8 Este cobarde González Urrutia Que ya tiene Antecedentes De criminales En El Salvador Están los documentos Secretos Desclasificados De Wikileaks Que dicen Que participó En el asesinato De los jesuitas En El Salvador Ahí está el video De un cura Colombiano Que así lo señala Un cura de Colombia Pero están Los documentos Desclasificados Claro que cuando Los documentos Salieron en 2009 Nadie sabía Quien era este señor Era un agente De la CIA Durmiente Encubierto Tan durmiente Que parece Que estuviera dormido Todo el día Antecedentes De criminal Es señalado De haber participado Del asesinato De los jesuitas De las monjas E inclusive Del asesinato Del monseñor Romero Que es santo San Arnulfo Romero Creo que los jesuitas También fueron declarados Santos En las masacres De los cuadrones De la muerte En El Salvador Ya tiene su historial De criminal De asesino Sin escrúpulo Yo espero Que este señor Tenga la mínima Valentía Mínima Que se necesita Para asumir Posiciones políticas Y acuda A la citación Obligatoria Del Tribunal Supremo De Justicia Ahí nos veremos Las caras Ahí estará Maduro Y si está Maduro Está el pueblo De a pie Están ustedes Donde esté yo Están ustedes Está Chávez Está Bolívar Está Guaycaipuro Está Negro Primero Ahí donde esté yo Está toda la fuerza Espiritual De la patria Cuando le vea Le voy a hecho Un conjuro Ahí Vale rato Satanás Bueno Están Las cartas Echadas Yo le dije A la presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia Nosotros Estamos preparados Tenemos El 100% De las actas Y cuando usted Las pida El gran polo Patriótico Y el PSUV Las trae Hasta la última No es la mamarrachada Esta Que han hecho Una página web Que es una verdadera Mamarrachada Una falta de respeto Hasta la propia derecha Ya hay declaraciones De sectores de derecha De Sudamérica Diciendo Que hasta para mentir Hay que saber mentir Y esta gente La diabla demónica Esta de la machada Le dicen ellos Ni siquiera eso sabe mentir En su odio Los que odian Los que fueron captados Por el daño Por la mentira Los que fueron confundidos Tienen doble tarea Dejar de odiar Y aprender a amar Y a respetar al prójimo Al vecino A la vecina A la comunidad Doble tarea tienen Dejar de odiar Y aprender a amar Y no dejarse Engañar Y confundir Tantas veces Cuando llegó Pedro Carmon Estanga aquí Salieron Ay me confundí Cuando salió Guaidó Ay me engañó Y ahora con El señor Cobarde Y la demonia Ay me volvieron A engañar Era verdad Lo que decía Maduro Querían violencia Que tenemos El cura Vamos a escuchar El cura Un cura colombiano Que salió a hablar El domingo El domingo O el lunes Vamos a escucharlo Porque un señor Bastante sabio Adelante Buenos días A todos Y a todas Un abrazo Quiero saludar Al pueblo De Venezuela Por Y felicitar A su presidente El señor Nicolás Maduro Moros Saludar Al pueblo De Venezuela Que libró Una gran batalla Ayer Los santos Mártires Sacerdotes Asesinados Sobre todo Jesuitas Asesinados En la hermana República De El Salvador En la década De 1980 Cuando El candidato A la presidencia De Venezuela El señor El mundo González Fungía Como primer Secretario De la embajada De Venezuela En El Salvador Y señaló Y participó En el crimen De varios De los sacerdotes De la compañía De Jesús En El Salvador Que son la sumatoria De esos mártires Que se tuvo En Con monseñor Oscar Arnulfo Romero En la época De su arzobispado Y en En la década De los años 80 Allí Este señor Que ayer Fungía Con esa carita Bondadosa Muy parecida A la del señor Uribe Piadoso Con un rosario Colgado Allí Y que carga Sobre sus espaldas La participación En los crímenes De cerca De seis sacerdotes De la compañía De Jesús Que fueron Asesinados Por el gobierno Paramilitar Y señalados Por este señor Candidato Edmundo González Urrutia Como partícipes En acciones De izquierda Y comunistas Ante el gobierno De El Salvador Gobierno militar De aquella época Ayer Resucitaron Esos mártires Y pegaron El grito Al cielo Y el dios De los ejércitos Escuchó El grito De estos Mártires Sacerdotes Jesuitas De la teología De la liberación Inmolados Por este Buen señor Don Edmundo González Surrutia Ese caballero Ese buen Cristiano Matacuras Que le Gritaban En las calles En Venezuela Y no era mentira No es mentira Es verdad De eso Está hecha La derecha En América Latina De personajes Como ese Bueno Gracias a Dios No llegó A la presidencia De Venezuela Y felicito Pues al pueblo De Venezuela Que tuvo dignidad Tuvo coraje Y respondió Allí Y felicito Al presidente De Venezuela Si señor Las historias Que a nosotros Nos cuentan Caracol RCN Y estos medios Perversos Que tiene Colombia No corresponden A la verdad De la realidad De por qué Venezuela Tiene la situación Económica Que tiene Siendo uno De los países Más ricos Del mundo Es gracias Al imperio Norteamericano Esos otros Que son Los Predicadores Que predican La honestidad La pulcritud Y que no son Más que un país Que un estado Horroroso Criminal Criminal Y delincuencial Que saquea Los países Y en Venezuela No han podido Hacerlo Bueno Allí está Allí se hicieron Presentes El espíritu Libertario De los santos Sacerdotes Jesuitas Martirizados En los principios De la década Del 80 Cuando este señor El mundo Fungía como Primer secretario De la embajada De Venezuela En la república Del salvador Un paramilitar No pudo ser Presidente De la república Hermana De Venezuela Bravo hermanos Venezolanos Felicitaciones Por su valentía Y su gallardía Dios guarde A América Latina De esta derecha Oprobiosa Un abrazo Para todos Amén Amén Quieren imponer Guaidó Parte 2 Pero segundas partes Si eran tres Fueron peores Este pueblo No se va a traer Guaidó Parte 2 Esa película Ya la vi Y sé Cómo termina Y la parte 2 Es mejor Porque termina Más rápido Ya no sabemos Todo Y la paciencia Se nos acabó Para esta película Para esta segunda Película La paciencia Se acabó Así que También ahí Fíjense Es importante Porque hay una campaña En el mundo muy grande La agencia FP de Francia Todas las agencias De Europa Y Estados Unidos Están en guerra Contra Venezuela Quieren que en Venezuela Hay una guerra civil Como en Irak Libia Esganistán Y están pelados Aquí va a haber Espaz Soberanía Independencia Armonía Estamos bendecidos Estamos bendecidos Entonces esta agencia De noticias Se llama FP Todos La agencia F La paciencia Se nos va acabando Con esta agencia Yo se los dije Aquí ayer Los traje aquí Y se los dije A todos Le digo Ustedes porque Quieren hacer con Venezuela Como hicieron con Irak En Irak Dijeron que había Armas de destrucción Masiva Y después se supo Que era una mentira Del propio Pentágono Y del gobierno De Estados Unidos De George W. Bush Y todo el destrozo Que le hicieron a Irak A Afganistán A Libia Porque le dije Porque esos periodistas Son venezolanos Y ellos cubren Al exterior Entonces Ellos Reportan Y escriben Todas las mentiras Para alimentar La manipulación Contra Venezuela Entonces hay que hablar Mucho Entonces fíjate Agencia AFP Dice Maduro dice Que alista cárceles De máxima seguridad Para manifestantes Manifestantes Ya En Venezuela Manifestante AFP O es que tú Tienes los ojos cerrados O eres ignorante O eres malintencionado O las dos cosas A la vez Manifestante El que le queme Un carro A un transeúnte Y lo golpea Y lo hiere Manifestante El que trata De quemar Un hospital Manifestante El que destruye Bases policiales ¿Qué hacen ustedes Si agarran un grupo De personas En la calle Que queman Un módulo policial En Francia ¿Qué le hacen? 30 años De cárcel ¿Qué hacen ustedes Si consiguen Un poco de gente Drogada Con armas Disparando Una transeúnte Y quemando Una plaza Destruyendo Una estación Del metro ¿Qué hacen en Francia? ¿Lo premian? Yo les decía Ah, ya los van a llamar Perseguidos políticos Teme el video Que te di ahorita El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Todavía me llaman Presidente Dijo que alista Dos cárceles De máxima seguridad Para albergar A manifestantes Que amenazan A mujeres inocentes Y a sus hijos Para que ustedes vean A los manifestantes A los terroristas Los llaman manifestantes Durante las protestas Que estallaron Después de una Cuestionada reelección Protestas que estallaron Ataque criminal Emboscada criminal Preparada y financiada Por los gringos Y a los MOX Y el narcotráfico Colombiano Dice entonces Comilla Estoy preparando Dos cárceles Que debo tener listas En 15 días Ya están reparándose Dijo Maduro Un acto transmitido Todos los guarimberos Digo yo Todos los guarimberos Y les pone entre paréntesis Manifestantes Todos los guarimberos Van para Tocorón Y Tocullito Cárceles de máxima seguridad Añadió Sobre dos penales Que estuvieron Por año Bajo control De bandas criminales Ustedes Después si recogen Parte Tenemos más de 1200 capturados Y estamos buscando Más de mil Los vamos a agarrar A toditos Porque a ellos Los entrenaron En Estados Unidos En Texas En Colombia En Perú Y en Chile Lanzó el presidente Bajo fuerte presión internacional Por más transparencia En el descrutinio El que escribe esto Es un estúpido Que cree que nosotros Sentimos La Y que presión internacional La declaración De una cantidad De bobolongo Que declaran Sobre Venezuela Nosotros no nos metemos En ningún país Del mundo Donald Trump Denunció Que le hicieron Fraude En las últimas Elecciones presidenciales Ustedes vieron Que salió Alguien Sacó un comunicado Algún país Del mundo AFP F Sacaron un comunicado Para decir Hay que investigar Máquina por máquina Exigimos la publicación De todas las máquinas Y hasta ¡Nadie! En el año 2000 Hubo una elección Entre George Bush Y un candidato Demócrata Llamado Al Gore Un hombre ecologista Progresista Los videos Sobre el fraude Y el robo De votos En las mesas Electorales De Miami Y de la Florida Fueron vulgares Todo eso Lo han tapado Si tratas De buscarlo En Youtube No lo vas a conseguir Hicieron un recuento De votos En Miami Y cuando Al Gore En el recuento Pasaba adelante Y ganaba la presidencia La Corte Suprema De Estados Unidos Acogió el caso Se abocó Y dijo Cerrada la rueda Ganó Bush Punto Final La OEA sacó comunicado La ONU sacó comunicado ¿Qué gobierno del mundo Sacó un comunicado De lo que ustedes saben ¿Quién sacó un comunicado? Así que AFP Eso que tú llamas Presión internacional Es la estupidez Que ustedes se creen Nosotros estamos Tranquilos Nervios de acero Calma y cordura Y trabajando Por la felicidad De nuestro pueblo Porque la revolución Continúa Trabajando Y avanzando Y yo denuncié Maduro se refiere A los manifestantes O sea Yo me refiero A los pacíficos Manifentantes De la sociedad civil Según AFP Como terroristas Delincuentes Y miembros De bandas De nueva generación Que comparó Con las pandillas En Haití Y los maras Centroamericanas Porque entonces Bukele Que es de derecha Muy de derecha Arrastrado a los gringos Un pelele de los gringos Entonces él Tuvo un problema Con los maras Los maras Son bandas De vieja generación Preparados Y entrenados En Estados Unidos Que se los mandaron A El Salvador Para que destruyera A El Salvador Y eso era delincuencia Y Bukele Hizo lo que Él quiso hacer Los metió Sin proceso judicial Le rapó el coco Y los mantió Como si fueran Un pollo Cochino Ustedes han visto Esas imágenes Entonces él Aplauso para Bukele Muy bien Bukele Muy bien muchachos Va bien Violando derechos humanos Violando derechos De familia Aquí todo se está Haciendo de acuerdo A la legalidad A la justicia A la constitución Pero con mano dura Mano de hierro Pero de la justicia Entonces estas banditas Las fueron preparando Y articulando Con mucho billete Y droga Para tratar de llevarnos Al escenario Tipo Haití Que las bandas criminales Se crezcan Y tomen el poder Territorial Y gobiernen Todos los barrios Todas las ciudades Y después gobiernen El país Y el país Termine siendo Secuestrado Por las bandas criminales Y la derecha fascista Ese es el plan De los gringos Pero de hace muchos años Pero nosotros Tenemos la fórmula Secreta Perfecta Que es la unión Perfecta Entre el poder popular El poder militar Y el poder policial La unión cívico Militar Perfecta Y eso jamás Ocurrirá aquí Así que Ya los estamos Preparando A más tardar En 15 días Les sale Tocorón Pero me acaba De llegar Esto Desde Uno de los centros De reclusión Exclusivo Que preparamos Para los terroristas Criminales Criminales Preparados Financiados Por los comanditos Por la diabla Y por el cobarde Adelante Buenas noches Ciudadanos Presidente Relecto Nicolás Maduro Moro Nos encontramos Hoy 1 de agosto Del 2024 En el centro penitenciario Región Capital Yare 3 Con 75 Privados de libertad Que han cometido Delitos vandálicos De terrorismo Y traición A la patria En estos días Pasados Cuente usted Con estos Soldados De la revolución Bolivariana De Venezuela Que nos encontramos Hoy presentes Que cumpliremos Y haremos cumplir Las leyes Garantizando Los derechos humanos Que así Lo establece La constitución De la república Bolivariana De Venezuela ¡Chave vive! ¡Chave vive! Listo pues Y de ahí Pato Corón Máxima seguridad Y vamos Por el resto Unión cívico-militar Unión cívico-militar Y tengo otras iniciativas Que las voy a conversar En el resto de esta semana Porque las estoy preparando Para reforzar la inteligencia, la presencia y la garantía de seguridad en el territorio, en cada calle, en cada comunidad. Abrí una ventana de Ben App y estamos recibiendo nombre, apellido y foto de los grupos terroristas de delincuentes que los amenazaron a ustedes y que amenazaron el pueblo. Ahora AFP, vamos a ver a los manifestantes de AFP y de la Agencia EFE, a los manifestantes de Blinken y de Estados Unidos, a los manifestantes de la sociedad civil en el centro de almacenamiento de Huacara. Vamos a ver, tres doritos antes y tres doritos después. ¡Adelante! Muy bien. Todas las fuerzas públicas, Guardia Nacional, Policía Nacional de Guadalajara y todos los organismos de seguridad ciudadana del Estado, restablecieron el orden para mantener el hilo constitucional y la garantía del Estado. El sosiego, paz y calma. Nosotros venceremos, mi comandante Ejefe. ¡Vámonos para aquí! ¡Vámonos para aquí! ¡Vámonos para abajo! Ahora, vamos a ver... Este fue el ataque. Destruyeron el almacén de Huacara. Ya vamos a recuperarlo en tiempo récord. ¿Por qué quieren atacar a los CLAP? ¿Por qué destruyen los centros de almacenamiento? ¿Por qué le quieren quitar la comida a la gente otra vez? No lo lograrán. Sé lo que les digo. Y en Macarao, también atacaron en Macarao el Alimento del Pueblo. AFP, Agencia Efe. Estos comarditos son manifestantes o criminales o terroristas. AFP habla claro que le harían en Francia, en París, si viniera un grupo de delincuentes desdrogados, armados y atacaran centros de almacenamiento de alimento para el Pueblo de París. ¿Qué le harían? ¿Lo condecorarían? ¿Lo premiarían? Vamos a ver, Macarao. ¿Qué le harían? ¿Lo condecorarían? ¿Qué le harían? ¿Qué le harían? Mila, las leyes, se las lechó. Ahí están los manifestantes pacíficos de la sociedad civil ¿Y dónde está González Urrutia? Porque no da la cara Hace como en El Salvador Manda matar, manda quemar Y él se esconde Tira la piedra y esconde la mano Señor González Urrutia Escondida También tenemos el caso muy famoso Ruperto Lugo Donde atacan a un muchacho Queman el módulo policial Le queman el carro, chico ¿Cuánto cuesta tener un carrito? ¿Cuánto cuesta tener un carrito? Y conservarlo, ir con la familia Ir para acá, llevar a la abuela, etcétera No solo que le quitan El muchacho es valiente, los enfrenta Sino que le dan una paliza El muchacho está ya recuperándose Ya tiene su carrito nuevo, ¿verdad? Ya le dimos su carrito nuevo Para proteger a su familia Vamos a ver Ruperto Lugo Para que vean Los manifestantes de la sociedad civil Pacífico Tres de la mañana, prácticamente Que van a ir por la calle Mira, mira, mira Convive los huevos, ¿verdad? 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 Viene que la guarima Vamos por ti, Maduro Con tu madre, Madrita Tengo más joyos que la hija de Silvia ¡Hola! Le sube eso para que no se te regane ¡Ajá! Buenas tardes, mi nombre es Alon Moisés Carrasco Quirós, mi celular es 27295350, fui detenido el día de hoy, 1 de agosto, por el TAR, ya que el 29 por un grupo de WhatsApp nos difundieron que me iban a cancelar un monto de 150 horas, cual no fue cancelado para ir a manifestar al módulo de Ruperto Lugo, cual fuimos y de manera violenta robamos cascos escudos. A las afuera de las instalaciones había vehículos cual partimos los videos, al enterarnos que eran de funcionarios decidimos tomar la decisión de quemarlos y exhibirlos con redes sociales, donde yo públicamente hice videos insultando al presidente Nicolás Maduro, cual por este medio pidió disculpas al presidente Nicolás Maduro Moro y a los cuerpos policiales. Pues yo le digo a usted, dele la cara a la justicia, sea valiente. Le quemaron el carro al muchacho, quemaron las patrullas, destruyeron ese módulo que protege a la ciudadanía, a los vecinos de Ruperto Lugo. Estaban alzados pues. Quien dirigió eso, el Mechas, también declaró y dijo que ellos lo buscó una señora de apellido Echenique que está huyendo. La estamos buscando, tenemos todos sus datos. De 20 Venezuela, le pagó para que le pagara a todos estos. Y salieron, y le dieron el objetivo. El módulo, la casa tal, la casa tal, son bandas AFP, agencia F, no son manifestantes, son bandas criminales. Una emboscada criminal del fascismo. Nunca, en todos los golpes de Estado que se ha intentado contra nosotros, contra Chávez y contra mí, jamás habíamos visto este carácter criminal, criminal, pues nos dieron la oportunidad de una ofensiva para pacificar Venezuela completamente. Y lo vamos a hacer, ustedes saben que nosotros no hablamos, yo no hablo por hablar. Igualmente, tenemos el caso en Colombia, ¿cierto? Entonces, el acoso es en el exterior. El domingo acosaron la embajada nuestra en Argentina. Yo expulsé al personal de Argentina, se me van de aquí. Y me traje todo el personal para acá. Gobierno fascista nazi de mi ley. Y entonces, en Perú, acosaron. La embajada y el gobierno fascista de Perú no hacía nada. Expulsado y rota relaciones con Perú y nos trajimos a nuestra gente. Y, en el caso de Colombia, entonces aparece un tipo de este grupo, 20 Venezuela, de Uribe Vélez. Ahí están todas las fotos con ellos. Hoy, venezolano, vive en Bogotá. Sabemos todos los datos de él. Allá y acá. Está amenazando al embajador, amenazando a los cónsules. ¿Ah? Ya el gobierno de Colombia tiene estos datos y espero que sea capturado y se haga justicia por una persona que amenaza con asaltar la embajada y amenaza al embajador venezolano en Bogotá. Vamos a verlo. Esto es una advertencia, no es una amenaza, para el embajador y el cónsul de Venezuela en Colombia. Tiene tres días para abandonar el país y entregar la embajada y el consulado porque no lo reconocemos. Y a ti, venezolano que te encuentres en la ciudad de Bogotá, observa, si pasan los tres días a partir de este momento y el cónsul y el embajador no se han ido de Bogotá y han entregado la embajada que va a ser tomada literalmente por esta persona que está acá, porque tengo entendido que las embajadas son territorios de los países dentro del mismo país. Entonces, si es territorio venezolano, yo tengo derecho a buscar a mi embajada y a sacarlo de ahí y se va por los pelos. No voy a decir por los pelos porque se escucha muy agresivo. Voy a hacerlo bastante decente, cosa que no han hecho ustedes. Se le va a respetar la vida, la vida. Yo no voy a decir que es la dignidad porque ustedes no tienen dignidad. Entonces, si tú estás aquí en Bogotá, comenta, comparte y ya sabes, en tres días sígueme. Vamos a armar un grupo de WhatsApp, vamos a organizarnos y vamos a hacer una progresista pacífica frente a la embajada y espero que todos los venezolanos que se encuentren alrededor del mundo hagan lo propio. Que pidan el desalojo de los embajadores y de los consul de los países donde ustedes se encuentran. No puedo hacernos nada por ti. Venezuela me encantaría regresarme, pero no se puede. No se puede. Yo pienso que en mi momento en Venezuela ya pasó. Estoy acá y voy a ayudar desde acá. Le repito, al embajador y al consul. Tienen tres días para abandonar la embajada y el consulado si no van a ser considerados objetivo militar. Entiéndase bien. Entonces, por favor, vamos a hacer las cosas de manera decente y pacífica. Salgan antes de que vayamos por ustedes y los saquemos. Y por favor, te repito, venezolanos, suramericanos, si estás viendo esto, comparte, comenta, escríbeme al DM y vamos a reunirnos porque si esta gente en tres días no se va, yo los voy a sacar. Así de simple. Y mucha fuerza, 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 fuerza y resistencia que ya estamos cerca. ¿Cómo se llama esto? ¡Fascismo! Pero tres doritos después ya lo veremos. Ya lo veremos. Nosotros nos caracterizamos por nervios de acero, paciencia, calma y cordura. Tranquilidad, que el equipo siempre gana. Siempre gana. Tenemos la razón. Tenemos la verdad. Como dijo nuestro señor Jesucristo. Y digo con Jesucristo, nosotros somos el camino de la paz de Venezuela. Nosotros somos la verdad del amor profundo a la patria. Y nosotros somos la victoria de la vida y de la paz. Les doy muchas gracias por todo el trabajo que hacen ustedes. Hombres y mujeres de los CLAP. Lo que viene pronto es pa' mejor, es pa' bueno. Que Dios me lo bendiga. ¡Hasta la victoria siempre! Palabras de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha compartido esta actividad en el Salón Ayacucho con la Fuerza Trabajadora de los CLAP, donde dio a conocer información importante acerca de la justicia venezolana y los detenidos que hasta el momento se están llevando por medio de los tribunales venezolanos, de acuerdo a los destrozos que han realizado en nuestro país, lamentablemente, por medio de los llamados comanditos manejados desde Estados Unidos y Norteamérica, y por María Corina Machado, entre otras personalidades de la ultraderecha venezolana, que se han negado a conocer resultados electorales. En estos momentos vemos cómo la Fuerza Trabajadora de los CLAP se prepara para tomarse una fotografía, un selfie, con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, después de este importante encuentro, después de que estos trabajadores y trabajadoras recorrieran las calles de la ciudad de Caracas para manifestar su apoyo contundente al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos aquí, como el Jefe de Estado y la Primera Combatiente, comparten con la Fuerza Trabajadora. Se toman esta fotografía, que quedará sin duda alguna para la historia. Debemos recordar que quienes nos sintonizan los CLAP son una organización del Poder Popular que han derrotado de manera heroica la guerra económica y cuentan con su ley constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, publicada en Gaceta Oficial, número 41.330, de fecha 29 de enero de 2018, y que está en vigencia, por medio de la cual se protege a esta importante organización. Vemos con el Presidente, en estos momentos se despide, y ha sido una jornada, como bien lo decía él, exitosa con los trabajadores y trabajadoras de la patria. Con esta información, volvemos nuevamente el pase a los estudios. ¡Ahora!